¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo supongo que muy bien y muy contentos porque nos encontramos en la juguetería más increíble del mundo ¡Handless! Así es, estoy con Omar Y ella es Pina Y estamos aquí porque vamos a jugar muchos juegos de destreza, de habilidades Así es y nos la vamos a pasar increíble Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esto que es ¡Todos ganan jugando! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia Esto es... ¡Todos ganan jugando! ¡Comenzamos! ¡Ah! ¡Esto está increíble! ¡Es un tablero gigante de... ¡Serpientes y escaleras! ¡Lina, esto es algo maravilloso! ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues mira Omar, es muy fácil Todos nuestros amigos tienen ya un dado Lo van a ir lanzando y se van a ir colocando en la casilla que les corresponda Pero, si tocan en la punta de una escalera ¡Pues van a subir! ¡Eso está increíble! Oye Pina, ¿pero qué pasa si caen en la cabeza de una serpiente? ¡Ay! ¡Se van a ir derechito hasta la cola de la serpiente retrocediendo casillas! ¡Uy! ¡Eso está increíblemente difícil y complejo! Pero también muy divertido ¡Claro que sí! Y bueno, tenemos un grupo de concursantes maravillosos que están conformados por equipos de familias Padres e hijos ¡Así es! Y eso es lo más divertido porque vamos a jugar en familia y eso nos encanta en Todos Ganan Jugando Que participen todos, grandes y pequeños Oye Pina, pero yo tengo una duda, no veo fichas ¡Ah! ¡Es que las fichas son ellos! ¡Y eso es lo más, más interesante en este juego gigante! ¡Súper! ¿Están listos nuestros participantes? Aquí tenemos a papá Rodrigo Con Sebastián Sebastián Y aquí tenemos a mamá Marlene Con Patricio Patricio Y tenemos a mamá Megan Con Alma Alma, muy bien Juan Carlos Y Isabela Isabela Y tenemos aquí a Eric Dante Eric y Dante Y este equipo está conformado por Jacqueline Y Daphne Muy bien, ¿están listos? Y dice ¡Ahora! Y lanza el dado y cae el número Cae el número 5 Se coloca en la casilla número 5 Y el siguiente concursante lanza el dado Ahora sí Ahora sí, Patricio Lánzalo Muy bien Muy buen tiro ¡Uno! Y la casilla 1 nos lleva A la casilla 38 Porque son escaleras Ten tu dado Guárdalo Consérvalo Siguientes participantes Lanza el dado Ese equipo Muy bien Hacia el frente Y 4 Casilla número 4 ¿Qué crees que la casilla 4 es una escalera que los lleva al número 14? Perfecto, les regreso su dado Y siguiente dado Siguientes concursantes Casilla número 5 Muy bien, avanzamos a la 5 Muy bien Uy, y los va a mover a la casilla número 1 Bueno, a la casilla número 1 Pero no suben a la escalera A la casilla número 5 Muy bien Muy bien Échalo Eso Con fuerza Hasta allá Eso Y el dado marca 6 Ahí en la 1 Perfecto Ok, perfecto Nos regresaron porque ya había alguien en esa casilla Así es, casilla 6 Y Casilla 6 Y Nuestras amigas Casilla número 1 1 Les tengo una noticia Que los van a regresar a la casilla 1 A la 38 Y ustedes bajan a la número 1 Es la única casilla donde puede haber más de un concursante Y ahora sí ¿Quién fue el primero que lanzó? Bien, lanza Recuerden el orden en el que tiraron los dados 2 Avanza 2 O sea que llega a la casilla número 3 Muy bien, Patricio, te toca Eso es Y 3 3 Avanza 3 casillas 1 ¿Quién es el tercero? 3 Es escalera Sube a la 14 Muy bien Y los regresan a la 4 Muy bien 5 casillas, guapo Eso es Y acá tenemos 6 Muy bien Se están despuntando ese equipo Muy bien Tenemos 5 Avanzan 5 Ahora Sigue Dante Muy bien Dante Suéltalo, suéltalo Rápido Eso Muy bien Y cae 5 ¿Quién sigue? 5 5 1, 2, 3, 4, 5 Súben a la 67 Y 2 2 Avanzan 2 Eso es Ahí nos quedamos Muy bien Eso es, Pato Con mucha fuerza 1 Avanzan una casilla Por favor 1 Y Lánzalo Eso es Y el número Y el número es 5 5 Ok ¿Quién sigue? Les queda un minuto Un minuto Isabela Un minuto Y 6 4, 5 y 6 Se quedan en el 36 Muy bien 5 Avanzan al 47 Y tenemos aquí el número 2 1 y 2 Y a quién le toca Ay papá Y avanzan 6 Quedan 20 segundos Muy bien Tíralo, Pato Ahí donde estás Eso Lánzalo ahora Eso es 1 Ay, cerca 5 4 3 2 1 0 Tiempo Ok Se acabó el tiempo ¿En qué casillas se quedaron? Nadie se mueva Ok Bueno Tenemos Claramente A un ganador Que está en el 86 Oye, excelente Un aplauso fuertísimo Pero aquí Todos ganan jugando Y les vamos a dar Unos ricos chocolates Carlos Quinto Duo Y tenemos Un equipo ganador Un aplauso Y bueno Mira Patricio Para que sigan jugando Serpientes y escaleras En su casa Y se la pasen de maravilla De parte de Hamley Les regalamos Este maravilloso juego De serpientes y escaleras Un aplauso Muy bien Y esto también es para ustedes Carlos Quinto Duo Pues se la pasaron bien Muy bien Muchas gracias A ustedes Y que la sigan pasando de maravilla Porque aquí De verdad La gente se divirtió Como nunca Claro que sí Claro que sí Porque todos ganan jugando Porque todos nos divertimos En familia Chicos y grandes Muchísimas gracias Por estar en el programa Del día de hoy Nosotros nos la pasamos Increíble Jugando aquí Con nuestros amigos De Hamley's En esta juguetería Mágica Increíble Única Espectacular ¿No la conoces? Tienes que venir a verla A vivirla A disfrutarla Claro que sí Y bueno Mientras tanto Nosotros nos despedimos Gracias por acompañarnos Yo soy Pina Yo soy Omar Y esto fue Todos ganan jugando Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima emisión Para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos ganan jugando